dale dale a ver asi como te metieron en el garrote sacalo a ver sigues tu si 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 andale a ver pues mi tía Raquel ay no 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 andale tía usted tuvo 4 chiquillos debe de ser buena y falta el que viene a ver A ver Se pegó Muévale, muévale Lo trae pegado, muévale Puche Púchale, mueve Se pegó Ya casi mero le hacíamos cesárea A donde alguien le metía la mano sacárselo Sí, a ver Espérame, más para arriba Que los niños salen de la panocha Ándale Espérame, espérame Ábrele, ábrele A ver, a ver, a ver Ah, escúntasela, ok Dásela a Araceli Araceli, chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay Yo no puedo hacer otra vez Chay 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 Puche, chay Chay Se pegó también Ah, cesárea Te meto la mano, amiga No, no, ok. Man, everybody wants the Milani lipsticks. Y eso que tengo los rubores, eh? Mami. I better win this. Mami. 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 Juntalo, juntalo. Ok. Sigue usted, doña. Ándale. Ándale, ándale. hui. aaah! ahhh.... uhhhhhhhhhhhhh Okay. Liz Ok, now give it to whoever's next Alright? Yeah No! Win the flush for me My son has experience No! 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 Ok This is the night you're wearing everyone's clothes Wow You're a grown man I'm a grown man You're a grown man You know what it is You're a grown man She's got a grown woman It came out Bianca Hey Bianca I got Jo, Jo, Jo Jo, then record me Let's record it Me bajó la regla Me bajó mi regla No lo hagas Deja el enfermo ¿Qué pasa? Corta todo bien que estás aquí Y tu esposo también Ay, me duele la rodilla Tal vez yo no tenga experiencia porque a mí me rajaron Tal vez no me sana la herida ¿Excuse me? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Tómale la boca, la pierna, la panza ¡Eso se picharon los pies! ¡Ah! ¡No se picharon los pies! Yo lo muevo ¡Claudia! ¡Claudia! Espérate, yo te digo, espérame ¡Claudia! 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 Los hombres, lo que... A ver, Julio, esto está en el cuello A ver, Christian Christian, a ver, Christian A ver, Christian A ver, Christian, a ver, Christian A ver, si ponte... Así como lo metiste, a ver Christian, ¿qué cabrón? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Eso fue a ver, Christian! ¡Fue a ver esto! ¡No llegó tiempo! ¡Se le rompió! ¡Se le rompió a la pinta! ¡Se le rompió a la pinta! No, se va a ver malas ¡Ahí! ¡Aí, aí, aí! ¡Ahí! ¡Llegó, no! ¡Julio, órale! ¡No hay tanto hablar! ¡Órale! ¡A ver pues Luis, ven! ¡Vamos, a ver Luis! ¡Ándale! ¡Ahí se vale! ¡Ándale, a ver! Eseñale, Ivana, que haciendo un sito ahí. ¡Vamos! ¡Ya rayo y no hay que ver su cuerpo! ¡Haaaaaah! ¡Ahora, ahora! ¡Sale, sale! ¡Ahora, sale! ¡Cuántos! ¡Aaah! Ya se pegó Ándale No, ándale Ándale No, no, no Don Julio que dijo! Yo dije? Dijele, usted! Ven! Solene ponle también así, se concentran más! Que lo haga por su propio piel! ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Qué es eso! ¡Ese me cayó! ¡Ese sí lleva a botón a la puerta ya! ¡Ahhh! 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 ¿Ya ves? ¡Rosendo! ¡Rosendo! ¡Andale! ¡Pásale, véngase! ¡Andale! ¿Ya sabes? ¿Esto cómo se fue o qué? ¡Así está la fea! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡No no! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ey! Dale, 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 ya, relájate No la quiero dejar ¿Dónde está? ¿Qué es su favorita? ¡Bien, bien, 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 bien Bien, 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 bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.